...nos informales y vamos a hablar de lo que va a suceder mañana en Punta del Este, es el American Business Forum 2020, este mayor foro global de líderes de América Latina que va a reunir en Punta del Este a más de 5.000 autoridades de gobierno, representantes del sector privado y ONG, además va a contar con la cantidad de oradores internacionales también, el italiano Giuseppe Cipriani por ejemplo será uno de ellos, también el actor y productor argentino Adrián Suárez, el actor chileno Benjamín Picuña, el cineasta uruguayo Federico Álvarez, el presentador Do Francisco, la psicóloga Pilar Sordo y el neurocientífico Facundo Manes, entre otros van a estar entonces a partir de mañana. Y además el conductor oficial de este evento será el ex conductor de CNN, emprendedor y autor además de 8 bestsellers, lo tenemos aquí en el móvil de desayunos informales en Punta del Este, a Ismael Cala, buenos días, bienvenido. Buenos días Nole, buenos días Juan Miguel, Leo y a todos los que nos están escuchando y viendo. Buenos días, muchas gracias Ismael por tener estos minutos con nosotros y hablar un poco de lo que va a ser este evento entonces tan importante mañana en Punta del Este. Por supuesto, yo recibí con muchísimo agrado la invitación y la oportunidad de hacer un rol doble, digamos ser el conductor, moderador, entrevistador de algunas de estas personalidades que vamos a tener en el foro y también tener una pequeña charla de 30 minutos porque justamente en los últimos 10 años de mi vida el tema del liderazgo y sobre todo el emprendimiento han sido el foco de mi propia investigación. Así que estoy expectante de tener a tantos líderes reunidos en el centro de convenciones mañana. Bien, porque claro, hubo un cambio en tu vida. Nosotros en Uruguay te seguimos muchos años en CNN y después hubo una búsqueda personal que bueno, que hace poco además estuviste meditando entonces eso con Susana Jiménez, eso se conoció un poco más, pero venís hace muchos años trabajando en eso. ¿Cómo se dio ese quiebre? Sí, y realmente eso es lo que voy a compartir también en esos 30 minutos de charla, que el mundo de los negocios, el mundo del emprendimiento tiene que entender también una visión holística donde el tema de conciencia, el tema de razón de ser, el tema de crear, ganar, 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 donde gana el medio ambiente, gana la sociedad, es indispensable. Hoy no podemos hablar de negocios con el sentido egoísta que por muchos siglos ha existido porque eso es lo que ha llevado a la distribución de una riqueza totalmente que no es equitativa en el mundo. Y 2019 fue una alerta para nuestro continente donde muchísimos países alzaron sus voces que basta, que hay que reinventar el status quo. Entonces, hace unos cuantos años yo también hice una búsqueda personal de decir lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque es lo único que sé hacer, porque lo aprendí desde niño o lo estoy haciendo porque entiendo conscientemente desde una alta conciencia que es la mejor contribución posible que puedo dejar como legado a la humanidad. Y eso me hizo salir de CNN hace tres años y medio donde realmente el personaje le estaba ganando a la persona. Yo sentía que me estaba perdiendo fuera y todo el que no se encuentra adentro al final termina perdiéndose fuera. Y han sido tres años espectaculares de crecimiento en emprendimientos, en investigación, asociaciones y alianzas como la de Deepak Chopra, entre otros. Y creo que ahora desde un nivel de conciencia mucho más conectado con una razón de ser, puedo entonces, digamos, podría incluso regresar al mundo del periodismo porque tengo los principios un poquito más claros. Bien. O sea que, bueno, no está todo perdido todavía en volver a tu antigua profesión. Y mezclar un poco quizás con... No, yo... Se con esta enseñanza. Mezclar, exactamente, yo creo. Con esto aprendido. Exactamente. Creo que cuando uno puede mezclar lo que ha aprendido en diferentes disciplinas, pues todo se mejora, ¿no? Entonces siento que hacer un periodismo donde la conciencia esté presente y no solo los sucesos o los hechos es un contrapeso porque si nos damos cuenta la naturaleza de los titulares de un periódico, los titulares que abren un noticiero, casi siempre donde más sangre hay es lo que lidera, es la máxima del periodismo. Y lo que no es noticia, generalmente, es lo que se produce cotidianamente y que va acumulando, pero en progreso, en positivo. Vivimos en el momento de mayor abundancia del mundo. Sin embargo, no se refleja tanto en el mundo de las noticias. Entonces yo siento que desde ahí podemos hacer la diferencia. Oye, un periodismo más consciente. Más a conciencia, claro. Es algo que por lo menos acá varios intentamos hacer. Pero uno diría que, bueno, con ese periodismo también hay menos discusiones, quizás. Y sin embargo tuviste tu cruce con Evo Morales. No, la discusión y la polémica, siempre que sea desde el entendimiento a la diferencia, que no es el mejor caso la entrevista con Evo Morales, porque para mí, la verdad, yo no me sentí orgulloso. De lo único que siento orgullo en esa entrevista es que él no se paró. Mientras otros periodistas buscan que el entrevistado se pare, porque el titular sería sobre el periodista, se le paró fulano a... Yo, el objetivo que tuve siempre fue, esta entrevista está pautada para una hora. Y aunque él no me resista y no quiera estar aquí sentado, mi propósito es que conteste las preguntas por toda la hora. Y ese propósito se logró. Obviamente, porque siento que nosotros tenemos que aprender a dialogar. Es muy fácil irritar a cualquiera. Es extremadamente fácil que alguien se te levante de una entrevista. O sea, simplemente tú tienes que irritar a la persona para la que persona se ponga a la defensiva, salga su cerebro reptiliano, explote y se levante. Pero eso no es sociedad. Yo creo que el diálogo debe ser un diálogo sin violencia, un diálogo sin agresividad, un diálogo desde el respeto. Entonces, así construiríamos una mejor sociedad. Hablando un poco más de lo que es el sistema emprendedor, ¿no? ¿Cómo lo ves a nivel de la región? ¿Cómo ves que eso ha avanzado en los últimos años? Y no sé hasta dónde estás interiorizado sobre la realidad de Uruguay, pero ¿cómo ves en ese sentido el Uruguay también? Pues, la verdad que he venido seguido, pero hacía tres o cuatro años que no venía a Uruguay. Estuve el mes pasado también en un evento aquí en Punta del Este y he regresado, cosa que me tiene muy feliz, porque Uruguay era el único país del continente al que yo había venido solo a entrevistar en una oportunidad a personajes uruguayos, en su momento al presidente Pepe Mujica y otros personajes en el Teatro Solís, pero no había tenido la oportunidad de venir a un evento ni de dar una charla, o sea que ahora ya estoy cumpliendo ese sueño. A Uruguay siempre lo he visto como un pequeño gran gigante, pequeño digo en territorio y quizás en número de pobladores, pero gigante en la apertura que ha tenido con el tema de la tecnología, la apertura que ha tenido a la inversión extranjera, a los emprendimientos. En sentido general nosotros los latinos somos resilientes y la resiliencia es una característica importantísima para el emprendedor porque no puedes quedarte con el primer fracaso, el primer contratiempo si no nadie emprendiera. Emprender es ensayo, error, acción correctiva y vuelvo a ensayar. Y en alguno de esos ensayos me va a ir saliendo mejor y obviamente voy a ir ganando la experiencia y la confianza en mí mismo para sentir que soy un emprendedor. Hay un factor importantísimo para el emprendimiento que es vivir con la incertidumbre. Yo siento que en América Latina es lo que nos falta a muchos porque hemos hipotecado nuestra seguridad personal en la aprobación social y si alguien dice eres un fracasado porque te salió mal el primer negocio, ya tú te lo sientes, te baja la autoestima y no tienes la misma fuerza para emprender de nuevo. Entonces hay que vivir con la incertidumbre porque realmente es así y más hoy en el mundo buca que vivimos que es cada vez más volátil, más incierto, más complejo y más ambiguo. Hablabas de crear una sociedad, de ganar, ganar. ¿Cómo se logra eso en países que están muy divididos como el nuestro, muy radicalizados, donde medio país ve que ganar es que el otro pierda y viceversa? Tienes toda la razón. Yo creo que con un diálogo constructivo, un diálogo ciudadano, a veces esto no se logra de la noche a la mañana porque nosotros tenemos una división ideológica muy fuerte y no solo en Latinoamérica. Lo estoy viviendo yo como ciudadano estadounidense y veo la división que ha creado el gobierno de Trump entre varios sectores de la sociedad norteamericana y es lamentable. Siento que por eso el America Business Forum mañana y felicito a Ignacio, el líder, el presidente del America Business Forum, es un joven emprendedor que tiene solo 28 años y comenzó esto con 23 años. O sea, hay esperanza de que los más jóvenes desde la más alta conciencia están empujando para crear un mundo mejor. ¿Y cómo se logra? Siento que con pausas reflexivas. Siento que se logra cuando las personas pueden entender que nosotros podemos discrepar y pensar diferente y aún convivir en paz. O sea, la paz es el derecho al respeto de los demás. Entonces, a veces eso no se entiende. Mi verdad es la absoluta, la tuya no vale, por lo tanto eres mi enemigo porque piensas diferente a mí. Y yo creo que ese no es el nivel de conciencia donde nosotros deberíamos de manejar, digamos, ni la política, ni el mundo de la religión o la espiritualidad y tampoco el mundo de los negocios. Creo que hay un tema generacional ahí en cómo se está transformando las sociedades y el mundo que vivimos a partir del desarrollo de las comunicaciones, de la integración que eso genera, a pesar de las dificultades y las amenazas que también implican las redes, los enfrentamientos a partir de esa otra cara que tienen, etc. Pero nombrabas a Trump, ¿cómo ves la elección en Estados Unidos este año? ¿La marcha de la economía le da una ventaja que lo puede hacer reelecto? ¿Tiene chances el Partido Demócrata de ganarle la elección? La verdad que te digo que escuchando las últimas noticias donde Trump quedó absuelto de los dos cargos en este juicio político o el impeachment que le realizaron, yo te diría que Trump tiene posibilidades de ganar una vez más. ¿Por qué? Porque al final las personas piensan en su bolsillo y cuando piensan en su bolsillo y ven que la economía está estable, que el nivel de desempleo ha descendido, pues eso prima. Son necesidades básicas, la gente piensa en sus necesidades básicas. Hay obviamente otro sector de la población, sobre todo la población latina, pero no toda, porque tenemos que decir que en Estados Unidos incluso la comunidad latina está dividida y hay parte de la comunidad que es republicana y que va por una reelección de Trump, que yo diría que es la más histórica, una generación mayor y hay una generación de inmigrantes más recientes que se sienten afectados, ellos y sus familiares, por las políticas antimigratorias de Trump y que son obviamente más demócratas. Yo soy independiente, yo realmente muchas veces estoy más en alineación con la ideología de los demócratas, pero tampoco quiero afiliarme a ningún partido, quiero pensar por mí mismo y realmente espero tener la posibilidad de hacer un voto mucho más sensato en esta próxima elección, que sería por un demócrata, pero todavía no sé cuál de todos ellos va a quedar, a lo mejor será Bernie Sanders, no lo sabemos, porque a mí me parece que Estados Unidos necesita no sólo un CEO, no sólo una persona que maneje bien la economía, sino una persona que maneje bien las expectativas de la nación, que maneje bien la energía de la nación, que maneje desde un liderazgo consciente también el tema emocional de la nación y que una más que divida. Entonces es mi opinión, yo siempre lo he dicho, yo creo que Trump necesita ir a un reformatorio porque es un analfabeto emocional y porque lanza acusaciones, comentarios inflamables que después no tienen argumentación y no tienen una solidez de investigación. Pero no importa, al final si sigue y si es reelecto como ciudadano que reside en ese país, lo apoyaré y querré lo mejor para su gobierno, porque eso es lo que digo, ahí es donde está el diálogo, el diálogo está, yo no estoy de acuerdo con él, pero si él vuelve a ganar, es mi presidente y tengo que desearle que le vaya bien al país y tengo que orar para que tome las mejores decisiones posibles para que todos nos veamos beneficiados. Ismael Cala, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, un placer. Bien, mañana entonces en Punta del...